Muchas gracias a ustedes, la verdad, nosotros somos muy felices cuando los aplauden y nos reciben tan bien. La idea de todos músicos, decimos músicos, entre paréntesis, digo yo, ellos son excelentes músicos, pues son todos estudiosos, estudiaron y saben lo que hacen, yo en mi vida no soy un libro de música. Pero en realidad, lo que siempre digo que mi idea cuando subo a un escenario, es tratar de hacer que la gente la pase bien, se divierta, pase un lindo momento, que creo que es la misión, ¿no?, en realidad, y espero haber conseguido esta noche eso, que se hayan divertido, que lo hayan pasado bien, y por algunos momentos se hayan olvidado de algunos problemas. Como les dije, salió el disco, en este show hicimos algunos temas de ese disco, vamos a cerrar con un tema de ese disco que están invitados a comprar, en la peatonal, al verde, en un local que están vendiendo. El tema se llama Si Levanten la Mano, es para las personas que sufrieron por amor, como dije hace rato, obviamente, para todos los hombres que sufrimos por amor. ¿Eh, compadre, sabes? Por eso nos emborrachamos, porque sufrimos. El alcohol es la anestesia por la cual uno se oculta la operación de la vida, dice. Esa frase de un borracho, ¿eh? Pero es así. Entonces, por eso nos emborrachamos, por eso lloramos, por eso reímos y hacemos todo. Este tema se llama Que Levanten la Mano, es un tema del disco, con este tema nos despedimos, le decimos muchísimas gracias, por la buena hora, por el respeto y ojalá nos encontremos pronto. Noticias que quería compartir, que estamos confirmados para Coquín, en el televisivo, para nosotros, es un sueño cumplido, y es un sueño cumplido gracias a la buena hora y el apoyo de todos ustedes. ¡Buena vida y nos vamos, compadre! ¡Que Levanten la mano arriba! ¡Vuelva! ¡Ey, ya, eh! Para mi amigo, el sonido, Pedro, el burracho, el chambo, la buena hora, gracias a la buena hora, dice. ¡Ey, ya, eh! Y nos voló, como fue sucede a mí, amar, no me olvidé, y me olvidé. ¿A quién no le pasó, que no dejaron peguen, por otro amor, por otra piel? Y quién no aprendió, a llorar, a ver, a quien no le ha pasado. ¡Mira, palma! ¡Que Levanten la mano, que no solo un adiós, que Levanten la mano, que nos sufrió por amor! ¡Que Levanten la mano, que nos salvó por otro! ¡Que Levanten la mano, que nos sufrió por amor! ¡Y la paz nos echaré! Se sufre, pero se atende, pa' irme ¿Qué sabe aquel que nunca amó? Lo triste, pero no sé si no sufre, por amor Pero nada más que nunca, pero la vez le digo nada Y sin él, no me dio nada, no me dio nada A ver, aquel que nunca amó Me levanté la mano, que no lloró la voz Me levanté la mano, que no sufrió la voz Me levanté la mano, que no sufrió la voz Me levanté la mano, que no sufrió la voz Me levanté la mano, que no sufrió la voz Me levanté la mano, que no sufrió la voz Me levanté la mano, que no sufrió la voz Me levanté la mano, que no sufrió la voz Me levanté la mano, que no sufrió la voz Me levanté la mano, que no sufrió la voz